Hola, ¿qué tal? Soy Paco Díaz, bienvenidos a APA Comentarios. Hoy tenemos mucha información muy importante, tengo algunas preguntas que hacerle. ¿Usted ha vivido un terremoto? ¿Sabría qué hacer si en este momento comienza a temblar? Y por último, ¿sabe que el estado de Washington es el estado de los terremotos? Bueno, quedes aquí porque esta información, lo que tenemos hoy, le puede salvar la vida. Y para poder entender mejor y aprender de esto, de estar preparados para cualquier emergencia, estamos aquí con Luis Luján y con Sergio Madrid, que trabajan para la agencia que se encarga del manejo de emergencias en el estado de Washington y cual estamos aquí en su centro de operaciones. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Vamos a comenzar con Sergio. ¿Cuál es el riesgo que tenemos aquí en el estado de Washington de sufrir un terremoto? Bueno, el estado de Washington es el segundo estado con mayor riesgo de terremotos en la nación. De hecho, en el noroeste de los Estados Unidos tenemos una falla similar a la que se encuentra en Chile, donde se vio uno de los terremotos más catastróficos en la historia, en los 1960. Una de las diferencias es que en el noroeste de los Estados Unidos no hemos tenido un terremoto de esa magnitud desde 1700. Y dime por favor Luis, ¿qué es esto del gran sacudón de Washington? Sí, el gran sacudón ocurre cada año y es una oportunidad para establecer esa tranquilidad mental y practicar ¿qué harías durante un terremoto? El año pasado participaron más que un millón de personas y este año, el 18 de octubre, a las 18 am, puedes participar y practicar ¿qué harías? ¿Qué harías? Y precisamente por el ¿qué harías? nos salimos a la calle a preguntar a la gente exactamente ¿qué harías? Y en este momento comienza a temblar. Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Qué harías buscar el techo donde ponerlos debajo? No tengo a mi hermanita. Protegerse, lo primero, como todo, y después contactar a la familia, a los que son conocidos. Trato de conservar la calma, no sé cómo vaya a reaccionar, nadie sabe cómo vaya a suceder o qué desastre vaya a pasar, qué magnitud vaya a tener el terremoto. La verdad no estoy preparada para un desastre y sí me da pena, pero yo sé que es algo que tenemos que tener conciencia por lo que hemos visto últimamente, pero no estoy preparada para eso y la verdad no sabría qué hacer. Pienso que en ese momento yo me asustaría y no sabría qué hacer. Y como pudimos ver, no estamos preparados para un terremoto. Entonces, Luis, por favor, dime, ¿qué es lo que tenemos que hacer si en este momento comenzar un terremoto? Sí, pues lo más básico es agacharse, cubrirse y sujetarte. A ver, explícame un poco más acerca de qué es este proceso de agacharse, cubrirse y sujetarse. Sí, esas tres acciones te pueden salvar la vida. Los expertos y equipos de rescate han visto que esas tres acciones mejoran tu posibilidad de sobrevivir a un terremoto. Y Sergio, dime, por favor, ¿por qué tenemos que estar preparados al menos para dos semanas? Bueno, es difícil prepararse en el momento de una emergencia. Por eso sugerimos que cada persona tenga un kit de emergencia que le dure por lo menos dos semanas. En ese kit uno debería tener suministros importantes como agua, comida y medicamentos. Hemos aprendido muchísimo, pero para de verdad estar preparados, nada como practicar, agacharse, cubrirse, sujetarse. Vamos a hacerlo. Ya hemos practicado, ya sabemos lo que tenemos que hacer al momento de enfrentarnos a un terremoto. Y también tener un kit de emergencia de al menos dos semanas. Pero quizá tengamos algo más que en qué pensar, Luis. ¿Alguna última recomendación? Sí, lo que falta ahora es registrarse. Se puede registrar en la página web shakeout.org.español. Recuerde, el próximo jueves 18 de octubre a las 10 de la mañana con 18 minutos, tenemos que unirnos a este gran simulacro, el Sacudón de Washington, y aprender exactamente cómo... Echarse, cubrirse y sujetarse. Y así vamos a estar bien preparados y seremos mucho más fuertes.